de esta feria bonita, el día de hoy estamos con 300 niños que están disfrutando de Panaca, un gran show de animales. Buenas noches, la gobernación de Santander desarrollará la semana por la paz en Santander 2019, Soy y Somos Territorio de Paz, del 16 al 20 de septiembre. A continuación, otros hechos importantes del día en el Minuto a Minuto de Santander Nozú. Son las 8 y 35 de la mañana y hasta ahora el secretario del Interior da con usted la programación de esta iniciativa organizada por el gobierno de Santander Nozú. Será una semana enfocada en los derechos humanos y en la academia por medio de capacitaciones a los asistentes alrededor de los obstáculos y los desafíos en la implementación del acuerdo La idea es que esta semana podamos, entre todos los santandereanos, tener un concepto, tener una idea de lo que va, en qué va y cómo se va a seguir desarrollando esta implementación del acuerdo. Además, tendrá conferencistas de talla nacional e internacional que tocarán temas como el enfoque de género, los retos de la sociedad en el posconflicto, la construcción de la verdad, entre otros. Tendremos conferencistas de talla como el defensor del pueblo, Carlos Negret, los analistas políticos y académicos como Lilian Estupiñán, Alfonso Prada, como también la visita del presidente de la Fuerza Revolucionaria del Común. Son las 9 y 20 de la mañana y hasta ahora la Secretaría de Educación se refiere a la protesta por parte del colegio El Rosario de Málaga sobre el incumplimiento del FIE en la ejecución de las obras educativas. La Secretaría de Educación se unió a este inconformismo de la comunidad educativa e hizo un nuevo llamado al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa para que cumpla con las obras constatadas. Requerimos del FIE celeridad en los procesos que a ellos les corresponde, iniciar la construcción. El departamento de Santander ya giró más de 22 mil 400 millones que en este momento reposan en una fiducia. Asimismo le exigió a esta entidad un compromiso claro de garantizar la ejecución de las obras educativas para el beneficio de los estudiantes santandereanos. Le exigimos al FIE que inicie las obras y que le devuelva la confianza a nuestros estudiantes en las instituciones y especialmente en el gobierno nacional. El gobierno de Didier Taberamado continúa en su proceso de rendición de cuentas por todo el departamento a través de su estrategia de socialización Expedición Santander. Son las 10 y 55 de la mañana y hasta ahora el secretario de Desarrollo indica que en este mes el mandatario departamental llegará con Expedición Santander a las provincias Guarantá y Comunera. Del 18 al 27 de septiembre el mandatario seccional dará a conocer de primera mano sus acciones desarrolladas durante su periodo de gestión y visibilizará a sus principales ejecutorias en estas provincias. Nosotros vamos a contar en dónde estamos, qué dejamos, cómo recibimos y cómo entregamos cada alcalde que hizo con su propio presupuesto y nosotros como gobierno departamental que adicionamos porque el territorio avanzó en cuatro años. Asimismo supervisará las obras adelantadas en materia de infraestructura vial, educativa, cultural, de salud, entre otras que fueron plasmadas dentro de su programa de gobierno Santander nos une 2016-2019. Nosotros hemos gestionado más de un billón 200 mil millones de pesos para el territorio del nivel nacional, por eso fuimos capaces de avanzar sustancialmente en todo lo que teníamos propuesto. Son las 11 y 40 de la mañana y hasta ahora se llevó a cabo socialización a los funcionarios de la gobernación de Santander sobre las políticas de la tecnología de la información. Este encuentro permitió compartirle a los funcionarios públicos del Palacio Amarillo cómo avanza la administración departamental en el plan estratégico de la tecnología y seguridad de la información dentro de los procesos del modelo integrado de planeación y gestión. Las tecnologías son una herramienta que nos va a facilitar los procesos internos, que nos va a facilitar nuestras labores diarias, vamos a empezar a usarlas y vamos a ser más eficientes de cara a la ciudadanía. Igualmente fueron capacitados sobre las tecnologías emergentes, la alineación de estrategias, la política de seguridad digital, entre otros. Estamos involucrando a todos los servidores públicos de todas las dependencias para que podamos hacer un cambio de chip y podamos en el marco de una transformación digital presentarle bienes y servicios de manera digital a todos los santandereanos. Recuerda nuestra cita mañana a esta hora por el Canal TRO para conocer los detalles minuto a minuto de lo que pasa en nuestro departamento. Porque el amor por esta tierra se demuestra con obras, por eso nos une darlo todo por Santander.